Importantes fueron los resultados que se han obtenido en la presente administración o en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en donde gracias al trabajo en equipo con las policías municipales que integran el mando coordinado, se logró la detención de 14.595 personas, de las cuales 12.721 son por delitos del Foro Común y 1.874 por delitos del Foro Federal, así como fueron identificadas 387 como blancos prioritarios. Se logró el aseguramiento de 4.814 vehículos relacionados con reportes de robo o algún delito, mismos que fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Fueron aseguradas 579 armas de fuego y 13.005 cartuchos, la mayoría en manos de integrantes de la delincuencia organizada. Mediante las labores de inteligencia en el combate a la Comunidad, se logró retirar de las calles 2.262 criogramos de cocaína, que ya no llegó a manos de los aguas calentenses, además de 462.12 kilogramos de cristal, una droga altamente adictiva y que causa enormes daños a la salud. Un golpe contundente fue el aseguramiento de 984.25 kilogramos de marihuana. En lo que se refiere al combate al avigeo, mediante recorridos por rancherías y carreteras se aseguraron 2.040 cabezas de ganado y 341 vehículos en los que eran transportadas, así como 64 personas relacionadas con estos hechos. Derivado del trabajo coordinado entre la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Policías Municipales y la Fiscalía General del Estado, fue posible desmantelar transnárcolaboratorios ubicados en Aguascalientes, José María y Calvillo, donde se decomenzaron precursores químicos, así como material utilizado para la producción de drogas sintéticas. Un tema importante ha sido el de los migrantes, ya que se llevó a cabo la detención de 15 individuos relacionados con la trata de personas y que se encargaban de la vigilancia y traslado de 630 migrantes, mismas que fueron rescatados y puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración. También se dio especial atención a los delitos de foro común, lo que permitió desmantelar un total de 45 bandas delictivas, la mayoría de ellas provenientes de diferentes estados o incluso de países como Colombia, Perú y Venezuela, dedicadas al robo con violencia y fraudes. En la Secretaría de Seguridad Pública del Estado continuaremos trabajando con compromiso, dedicación y entrega por un Aguascalientes seguro. La Secretaría de Seguridad